¡Adentro! 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 Hasta la raíz Por que así crezcas Vas a estar aquí Aunque yo me junte utet hacia montañan El conejo y llenado de cañón No habrá manera ni rayo de luna Que tú... ...y te vayas ¡Wow! ¡Oh! 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 Es el que cada instante sobrevivir a caminar cada segundo de un segundo hombre cada momento de no saber son las claves aéreas que te gire Siento cargando bajo la piel Así te condeno Aquí si vives dentro Yo te llevo dentro Es mi barra iris Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me ocupe Tras la montaña Me encuentro un campo Llevo de caña No habrá bandera Mi rayo de broma Que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro Es mi barra iris Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me ocupe Tras la montaña Me encuentro un campo Llevo de caña No habrá bandera Mi rayo de broma Que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro Yo te llevo dentro Yo te llevo dentro Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me ocupe Tras la montaña Y por más que me acupe No habrá bandera Mi rayo de broma Que tú te vayas No habrá bandera No habrá bandera Que tú te vayas No habrá bandera Gracias.